Pues muy buenas flocos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia para Ayuntamiento 10 Y hoy os traigo una combinación que bueno yo cuando la he visto realmente me ha sorprendido bastante puesto que dije wow un más pecas en Ayuntamiento 10 O sea un ataque masivo con esta tropa la cual pues bueno he de agradecer enormemente a Rambo Lambo el cual tiene también un canal que os dejaré aquí en la descripción Que me ha facilitado estas repeticiones y bueno pues vamos a ver un poco la dinámica de un ataque que ciertamente no es uno de los ataques que yo más recomendaría Puesto que a mi me gusta pues no sé intentar favorecer los ataques híbridos en mis vídeos para que vosotros pues los llevéis a cabo Pero soy consciente de que hay mucha gente que en guerra de clanes no es que le salgan siempre diseños de estos super anti 3 O que no está tan enfocada en el aspecto competitivo es cierto que hay un montón de bases que son pues bases anti 3 Pero que no llegan a ser digamos bases super actuales no o bases incluso anti 2 estrellas en guerra de clanes Que bueno pues que hay mucha gente que me decís siempre que que pasa con este tipo de gente Que también pues mostrar de vez en cuando estrategias un poco más sencillas no estas estrategias que se denominan de spam Puesto que todas las tropas son lanzadas al comienzo y lo único que tenemos que ir calculando es donde soltamos nuestros hechizos Esto es un ejemplo claro el de las brujas no un ataque de brujas que subí hace no mucho en el canal con brujas y hielos en ayuntamiento 10 Que es un ataque que está muy fuerte o un bow width de toda la vida pero me ha sorprendido enormemente este ataque de pecas Sobre todo porque bueno pues ha resultado ser efectivo en varios desafíos como digo es el mítico clan este desafíos En el que uno va y prueba sus ataques o prueba sus diseños y pues me ha pasado unas 8 repeticiones Las cuales pues quería compartir con vosotros y ahora después de este ataque que bueno ya está llegando a su fin Estáis viendo como en un principio es un ataque que puede parecer que es imposible que sean 3 estrellas que se estanca Pero logra alucinantemente conseguir las 3 no Fijaos como este estrategia no pues la sufrió aquí en este caso la gran alianza Un saludo muy fuerte a todos los chicos del clan porque les hicieron este ataque Aquí lo tenéis y bueno yo creo que a partir de verlo pues como digo Rumble ha decidido implementar esta estrategia No lo vio y dijo como es posible que me hayan planeado con un más pecas Pues efectivamente aquí lo tenéis chicos la estrategia bastante sencilla Consiste en soltar 1 o 2 pecas por un lateral acompañado con brujas Es importante que estas brujas lleguen hasta el final del ataque y conseguir que no mueran Puesto que van a tener que luego eliminar todos los edificios de los laterales Estáis viendo al mismo tiempo como se introduce ese destroza muros ¿no? Sobre todo este tipo de ataques contra aldeas más o menos cuadrangulares pues funciona fenomenalmente Un veneno para matar el castillo ese destroza muros que sigue hasta su vamos llega casi hasta el ayuntamiento Ha roto todo a su paso un hechizo de curación para esos boleros Es fundamental que esos boleros eliminen toda esa zona puesto que por el otro lateral no llevamos brujas Hemos llevado algún maguito acompañando un peca pero obviamente el peca y el mago que hemos soltado Por la parte de 12 a 3 ha muerto con rapidez Lo que si se mantiene con vida y lo tenéis son las brujitas una de ellas Y el peca ese que ha llegado prácticamente abarrido todo el lateral Y nuestra reina arquera con la habilidad son muchos pecas Estamos hablando de 7-8 pecas por ataque lo cual pues es un support muy muy grande Sobre todo si conseguimos que nuestros boleros y nuestras reinas se encaminen detrás de ellos ¿no? Que se protejan tras estos pecas porque al final van a conseguir Alguno va a sobrevivir ¿no? Si llevamos 7 pecas pues igual nos mueren 6, igual nos mueren 5 Pero con que se nos quede 1-2 con vida Fijaos como digo como la reina y algún maguito que se ha guardado para el final En este caso el ataque es el jugador Salomon Pues consigue fácilmente insisto las 3 estrellas Puesto que no es un ataque que haya que pensar enormemente Insisto en que a mi me parece esto un poco matar el meta ¿no? Puesto que son ataques de spam que habilidad requiere este ataque Pues prácticamente no Simplemente más o menos encontrar un lado certero por el que atacar el diseño Y pues poco más Ahí lo tenéis Un peca por un lado con 2 magos Otro peca con unas brujas por el otro Y el destroza muros en sentido opuesto del ayuntamiento Da igual el castillo del clan que salga Si hay un sabueso da igual Si hay otro tipo de tropas también da igual Puesto que tenemos un veneno para eliminarlas ¿no? Nos salía un castillo de guerra en el anterior Y en este lo que nos sale son, ahora lo veréis, son unos globos Fijaos todos los pecas que están muriendo por esa torre inferno en único objetivo Pero es que vais a ver ahora Queda 1 o 2 pecas aún todavía en el centro con algo de vida Y el destroza muros que sigue su camino Sigue rompiendo todo, abriendo todo a su paso El rey que se introduce, la reina que se le ha salido O sea que tampoco, fijaos que es que no le ha hecho ni falta que la reina se entrase ¿no? Y el destroza muros pues que es que sigue intacto Sigue intacto ese destroza muros Una rabia preveniendo que como digo Se va a destrozar ya Va a salir del destroza muros los boleros Y las curaciones para los mismos Fijaos que la combinación de hechizos también es muy sencilla Son simplemente 3 hechizos de rabia Y 2 hechizos de curación Para reponer toda la vida a esos boleros que se quedaban Al final del ataque con los que concluir el mismo Un ataque que es que, insisto, me ha sorprendido Porque es un ataque muy noob O sea, es un ataque que no requiere nada Bueno, me cansaré de repetir que siempre favoreceré Intentaré animaros a todos vosotros que subáis estrategias O sea, que implementéis estrategias híbridas Pero por reclamo popular de todos los que me habéis pedido Pues estrategias más de este tipo Ataques de spam que no requieran tanto Pues aquí tenéis la combinación Incluso contra aldeas anti 2 Hace mucho que no subo ningún vídeo con este tipo de ataques O sea, contra este tipo de aldeas Puesto que las aldeas anti 2 estrellas No funcionan tras la incursión del destroza muros Es algo que, bueno, pues como digo Lo mejor es sacar el ayuntamiento fuera Puesto que con el ayuntamiento centrado Y lo tenéis, ¿no? Todos los ataques de destroza muros Van a conducir al centro de nuestra aldea Lo cual pues está bastante complejo O sea, es malo, ¿no? Que el rival consiga hacer con tanta facilidad Pero también es cierto que este ataque Se puede utilizar para subida de copas No solo para guerra Y en subida de copas Quizás si hay hace gente Que opta por intentar poner bases anti 2 Previniendo ataques de farming, ¿no? Pero aún así, fijaos como Es un ataque que no requiere tampoco mucho el Isil Oscuro Simplemente estamos llevando dos brujas Lo demás son todo pecas Por lo tanto, si queremos robar el Isil Oscuro También es un ataque de farming Y subida de copas muy efectivo, ¿no? No es un gowipe Es un más pecas Porque como digo Llevamos muy pocas brujas Y muy pocos maguitos No sé si algún jugador más pro Que me esté viendo en Ayuntamiento 10 Pues le interese la estrategia Y me quiera pasar repeticiones Implementando pues algún otro tipo de tropa Para el final O cambiando un poco O modificando el ejército Siempre, como digo chicos Si queréis mandarme algo Lo tenéis aquí Bueno, lo digo El correo electrónico Zolocotrocotopa.gmail.com Y ahí podéis enviarme Todas las repeticiones que queráis Como en este caso Chorrambo Al cual pues le agradezco muchísimo Las repes Y yo pues sí Si los ataques merecen la pena Los intentaré ir subiendo En la medida que me sea posible Así que aquí lo tenéis En este caso El diseño de dos estrellas Que no sirve absolutamente para nada Mucha potencia de esos pecas Le quedan tres con vida Reina arquera Todavía con la habilidad Y pues esto Ahí lo tenéis Coser y cantar Como se dice No le ha supuesto Pues prácticamente Ninguna dificultad Y bueno Pues viendo este último Vamos a ver otro diseño De estos muy abiertos En este caso Si os encontráis diseños así Pues creo que Esta opción tampoco es mala Puesto que los pecas Más o menos Van a ir discurriendo a placer Pero sobre todo Sigo asombrado De verdad De cómo puede ser Un ataque tan noob Tan efectivo Sé que no son los mejores diseños Y quizás sea eso No quizás esto En el ámbito más competitivo De Clash of Clank Esto es En guerras de élite Estos diseños No se consigan planear a pecas Pero de nuevo No todos los jugadores Estáis en este ámbito competitivo Y no todas las bases Que os aparecen siempre Son diseños súper de élite Siempre va a haber Alguno que Algún de Speedsta ET Que te ponga una base Más o menos así Sencilla Entonces Si queréis Y no queréis Complicaros la vida Los pecas Que creo que No suelo subir Muchos ataques con ellos Puesto que es una tropa Muy lenta Se distraen con facilidad Y es un ataque Que bueno Que hace años Muchos años Ya servía Para las dos estrellas Y que ahora Pues estamos viendo Que gracias a ese destroza muros Y todos los hechizos Extra que podemos llevar Pues casi se consigue Las tres estrellas Y esto es un magnífico Ejemplo de ello Es que tenemos Todas las tropas dispersas Es que Es imposible calcular A dónde van a ir los pecas Una vez los hemos soltado Fijaos Tenemos uno por arriba Tenemos que utilizar Una curación ahí Que prácticamente Solo sirve para reponer Un poco la salud De esos boleros Una torre de magos Que nos ha quedado Por el otro lado La reina arquera Todavía con vida Un ataque Un ataque muy dispar Muy dispar Pero que al ver Lo efectivo que era Yo os lo quería traer Para que todos aquellos Que bueno Pues que todavía Se os atascan un poquito Las estrategias híbridas Que mientras intentáis Aprenderlas Con los vídeos De lecturas de bases Que estoy subiendo al canal Pues podéis utilizar Este ataque con pecas No me entretengo Mucho más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme un buen like Si ha sido así Y bueno Comentadme que os ha parecido La estrategia Y si la vais a llevar a cabo En guerra Un fuertísimo saludo chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Con mucho más Class of Clans ¡Suscríbete al canal!